Chavales, esta es la quinta parte y creo que va a ser la final, la parte final, porque ya ven cuántos zombies están quedando y pues bueno, ya ven que ronda estoy, estoy en la ronda 38, una de las mejores y creo que voy a terminar con los perros, o sea, una pasada lo que voy a hacer. Creo que sí voy a terminar con los perros y de aquí que pase todo eso, porque creo que van a ser como unos 120 zombies o algo así, no estoy muy seguro, ay demonios, ahora salió a estos, 122 zombies, o sea, está bien, está muy bien. A ver, me alejo, me quito uno de estos, otro de estos, ay mija. Ya eliminé a otro, ay mija. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué dan rey? ¿Por qué dan vueltas? 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 A ver, ya se me acabaron las balas otra vez. Creo que esta va a ser la última parte, creo que sí de las cinco partes que he estado haciendo. A ver, estoy grabando, sí estoy grabando. Ay, es que en vez me da miedo de que no estoy grabando, que no estoy grabando. O sea, imagínense eso, o sea, estar todavía tres horas aquí, y para que la última buena parte, la parte final, me esté diciendo, no sé, puedo grabar este que el otro. Ay, o sea, como odio que me pase eso. Como odio que me pase eso. En los vídeos que he estado haciendo, como odio que me ha pasado, literalmente, de que se me, que no se haya grabado nada. Y eso que estuve checando, que estuviera grabando ahí todo. A ver, mijita chula, qué quietito. Bueno, no tan chula, ni chula ni nada, estás horrible, fea. Horrible, más todo donde. Ballena. Bueno, necesitan ballena. Bendigo, palo. A ver. ¿Qué quieren hacer? A ver, ¿qué soltaron ahora? Hay puntos adicionales. Nada, ni los voy a recoger. Ni los voy a agarrar. Todavía me quedan 89 zombies. O sea, ya basta, 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 basta. A ver, tú, flipado. A ver, tú lo llevas, compadre. Ahí se lo llevan. A ver, les voy a dar a todos los que quieran. A ver, a ver. ¿Cómo lo termino esto, chavales? ¿Cómo termino el video aquí? No sé, haciendo unas poses especiales. Pues, ¿cuáles poses si no más tengo dos bailes horribles? Mira, ¿qué te crees, flipado? ¿Qué te crees? Que nunca te veo. ¿Qué hacen, qué hacen, qué hacen, qué hacen? ¿Qué hacen? O sea, ¿qué hacen los zombies ahora? Chavales, voy a terminar la última parte de este... De este video. Bueno, parte de esta... De supervivencia. Ni voy a agarrar eso. Bueno, sí, nada más. Porque, bueno, cuando pueda. Voy a agarrar más munición. No sé, para gastar algo. Para gastar, porque, o sea... Pues, no sé, para gastar algo, porque, o sea... Tengo, lo dijo el otro. Bueno. Bueno, 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 la flipada. Y que yo no utilice nada de esto. O sea, en la parte anterior, morí tres veces. Y esta es la última. Por eso ando más serio. Porque quiero acabar ya. Y voy a acabar con los perros. O sea, qué buen... Qué buen final. Voy a acabar con los perros. Con lo que más odio. Pero para mí está bien. O sea, en verdad, para mí está bien. Terminar así, los perros... En verdad me agrada. A ver... Ya nada más quedan 40. 41 zombies. Bueno, 40. Bueno, 38, 37, 35, 34. Bueno, quedan 30 zombies. Maldita sea. ¿Para qué estoy diciendo cosas? Y en los de estos... A ver... ¿Qué voy a hacer? 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 No... ¡No! ¡Maldita sea! ¡No! ¡No! Por haber flipado. ¡Por haber flipado! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡Casi terminaba, chavales! ¡Casi terminaba! ¡Por Dios santo! ¡Casi terminaba! ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser! ¡Pero Dios santo! ¡Cuánto daño hice! Hice 16.289.109 de daño. O sea, flipen eso. Y subo de nivel. Y subo de nivel. O sea, por fliparme. Por flipado. Por exagerar. Pues bueno, chavales. Hasta aquí voy a dejar esta parte. Pero bueno, miren qué ronda he estado. ¡Yo solo! ¡Casi yo solo! Y pues bueno, chavales. Nos vemos hasta la siguiente. Y si les gustó cada una de las partes. Por favor, denle un like. Porque me la he sobrado. Y suscríbanse. Dejen sus likes. Y pues bueno, chavales. Nos vemos en la siguiente. ¡Chao!